Todo listo, a darse los semicompletos, 10 rounds o menos, más alto Bonarigo a la izquierda de la pantalla, el rapado es Wenceslao Mancilla, el número 1 del ranking, posición que ocupaba Bonarigo a comienzos del año, pero esa derrota ante Durval Palacios lo bajó a la séptima ubicación. Recibió cuenta de protección ante Salteño Bonarigo. No la pasó bien esa noche y perdió el invicto, por eso es una pelea clave para él. Buena derecha del turco, ambos pegan duro, 1-2 de Bonarigo, trabajando con la izquierda al pupilo de Chacón, lo espera Mancilla. Volvemos atrás entonces y nos acaban de confirmar que la pelea es a 9. Corregí rápidamente la gráfica, hubo muchos cambios en estos días y los fiscales han decidido extenderla a 9 asaltos, pero como decíamos recién, los dos tienen pegada de knockout y tal vez la pelea no llegue a esa distancia. Mancilla boleando la mano derecha. Mancilla que combatió en México, Australia y Francia, perdiendo en sus tres excursiones. Esa derrota en Francia fue dura para Mancilla porque además de perder ante Kevin Sayo por knockout 1, se fracturó en una caída tibia y peroné. Le costó volver, algo que hizo en medio de la pandemia en el gimnasio Willy Pep de Santa Fe. Como lo decía Sergio, le ganó por puntos a Piedrita Caravaggio. Y además perdió con el colombiano Roamer Angulo y con el australiano Rohan Murdoch. Esto habla del recorrido de Mancilla, quien alguna vez como fondista lo vimos ganar en Tucumán, a Facundo Galovar, enmudeció a todo el estadio. Los dos están clasificados en supermediano, pero esta pelea se está haciendo en semicompleto. Bueno es señalarlo, Bonarrigo con la derecha y el cross de izquierda, volea la zurda a Mancilla y también la derecha, apuesta a los piedrazos. Wenceslao, Mancilla, apodado el peligro. Bonarrigo busca mantener la distancia que más le conviene, la media y la larga. Tiene alcance de brazo superior, evidentemente, al púgil de Paraná. Otro anticipo de zurda de Bonarrigo. Mancilla espera agazapado meter un bombazo como el que durmió a Galovar. La zurda de Bonarrigo se está yendo a la primera vuelta. Le mando bien con la derecha el mendocino, final. Sergio supo repasar, anunciando que para mediados de junio está prevista la defensa del campeonato mundial Super Moscafib de Micaela Luján. La peleadora puntana, cuya rival sería la chilena Asenjo, Daniela Asenjo. No, 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 sin trabar, sin trabar. Buen cross de derecha de Bonarrigo. Cuando Mancilla peligrosamente quedaba inactivo en la corta distancia. Trabaja y elabora más las maniobras de Fugil Cullano. Por ahora vemos que el entrerriano solamente apuesta a las manos boleadas. Y haciendo caso a su entrenador, el turco Bonarrigo, está manejando la mano izquierda con continuidad. Y lo hace bien. Le alcanza para mantener la distancia, para tenerlo a raya a Mancilla y también para atacar. Acá lo vemos. Buena derecha del turco. Y el anticipo de izquierda, cuando también llegaba con su zurda Mancilla, se recuesta el paranaense en las cuerdas y es peligroso. Bonarrigo es más rápido, más preciso y está dominando, llegando con todo tipo de golpes. Hace cintura, buen seslao, pero está inactivo. Está buscando el resquicio para un ramalazo salvador. Bonarrigo trabaja con tranquilidad, cerebralmente. No sale de allí Mancilla, derecha de Bonarrigo, izquierda de Bonarrigo. Combinación de golpes a la cabeza del mendocino, que llegó bien con la derecha. No está bien Mancilla, sin embargo se la juega en las contras. El público invitado comienza a probar estos cambios virulentos. Bonarrigo con el cross de derecha. El público probó lo de Mancilla, esa tenue reacción. Un minuto le queda la vuelta, 9-2. Gancho, sube al cuerpo. Otra vez de Bonarrigo. Queda en el camino Mancilla con su combinación. Se queja de un golpe bajo el entrerriano. Ahí lo advierte Sánchez a Bonarrigo. Está incómodo con su pantalón. La pelea continúa. Buen pasaje tuvo este round. Con Bonarrigo acertando de nuevo la mano izquierda en gancho. Medio minuto le va quedando la vuelta. Va Mancilla con la derecha arriba, con la izquierda abajo. Traba Bonarrigo. Se incluyó el rigor del paranaense allí. Buen cross de Bonarrigo. La zurda del mendocino por dos veces a la cara de Mancilla. 10 segundos finales. Buen cross de derecha. Y habrá un Bonarrigo el turco. Turco de apodo, por supuesto. Cayó con la izquierda a Mancilla y llegó la derecha. Luego de la campana de Bonarrigo que pide disculpas. El ganador del Super 8 dentro de la categoría mediano enfrentará al representante de Maryland, Lorenzo Simpson. Tercera vuelta. Buen arribo. Contra Mancilla. Lo perdimos a Francisco Torres en la pantalla de Tyson. Me duele, le digo la verdad. Bueno, ojalá que pronto vuelva ya que tiene contacto con Payne. Pero aparte ganó en muy buena ley el Super 8. Sí. Un tapado era para el Super 8. No era el candidato. No, pagaba 20 pesos, es cierto. Y hace poco dejó vacante el título argentino mediano. Que van a llenar el 7 de mayo Nicolás Luques Palacios. Y Emiliano Pucheta. Y Emiliano Pucheta. También para la pantalla de Tyson Sport. Mientras tanto aquí Bonarrigo sigue acertando con sus golpes largos. Los ganchos de izquierda. Mancilla agazapado. Esperando el momento de contraatacar. Ligeramente marcado el rostro del veterano entrerriano. Por el castigo de Bonarrigo. Pero sigue apostando a su potencia. Wenceslao Mancilla. Que tiene un apodo muy significativo. Peligro. Así también se llama su equipo de boxadores. Buena derecha de Bonarrigo. La repite. Vaciló Mancilla. Gancho zurdo al cuerpo del turco Bonarrigo. Bastante efectivo en el lanzamiento. La llegada de los golpes. Qué buena talla tiene el mendocino para involucrarse en la categoría super mediano. Si es que la logra dar, ¿no? Esta pelea está dándose circunstancialmente en la categoría de las 175 libras. La mancilla con la derecha quedó en el camino. Uno lo compara a Papeschi, que es un boxeador destacado, con la altura, la talla de Bonarrigo. Y habla de esa línea, de esa linda línea que tiene los 155. Sebastián Papeschi es el campeón alternativo. El campeón en receso es el correntino Ramón Loera. Dos campeones tiene Argentina en la división de las 168. Y Marcelo Cóceres es un referente de la mano, ¿no? Que ha hecho lida y vuelta con Papeschi. Pero me parece que Papeschi y Cóceres están más para la categoría mediano. Gancho al cuerpo de Bonarrigo. Mancilla se mete en la corta distancia. La guardia bien abierta, pero por el medio le llegó la aperca de Bonarrigo. Perfecto el golpe del pupilo de Chacón. Conecta bien la derecha abajo y el cross a la cabeza. Va al frente Mancilla. Tocó la derecha el cuerpo de Bonarrigo. Golea la mano derecha otra vez Mancilla. Esa es la apuesta del entrerriano. Campana se acabó la vuelta, Sergio. Campana. Arranca la cuarta vuelta. Bonarrigo el más alto. Buenceslao Mancilla. El entrerriano rapado. Atrás el paranaense en la tarjeta de Sergio Charito. El ya absurdo del mendocino. Legando al rostro de Buenceslao Mancilla. Pese a ser bien mendocino del barrio Ligüe de Guaymallén. Abraham Bonarrigo empezó a boxear en Buenos Aires. En el club castelar con Daniel Zamorano. En un tiempo en el cual estuvo radicado en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Luego pasó a formar parte del equipo de Osvaldo Corro en el firpo. Y Joel Mafaguat lo llevó al gimnasio de Chacón en las heras. Mientras Mancilla apuesta a esa derecha. Bonarrigo con golpe bajo. Se quejó el paranaense. Hizo casomiso. Víctor Sánchez. Bonarrigo y la derecha a la frente. Precision en el golpeo del Pugilcullano. Mancilla embiste. Bonarrigo se queja. Sánchez ordena. Y la pelea continúa. Gancho de izquierda del de Guaymallén. El uppercut sorpresivo. Pero que no llegó. De Mancilla. Gancho surdo a la cabeza. Y el cross de izquierda por parte de Bonarrigo. No ha perdido la efectividad del mendocino. Ese es el punto saliente. La efectividad de uno sobre otro. A pesar del crecimiento de Mancilla. Algo más activo que en el inicio. El sábado 30 vuelve a Taze Sports. El campeón sudamericano de peso mediano. Lucas Bastida. Enfrentando a José Tsunami Villalobo. De Córdoba. También la vuelta de Sebastián Luján. Está programado para pelear. Ante el dominicano Henry Polanco. Todo esto en Urlingham. Uno, dos de Bonarrigo. Gancho al cuerpo de Bonarrigo. Duro Mancilla para resistir. Mancilla ya ha sabido disfrutar de un título regional. Más atrás en el tiempo ganó el campeonato latino OMB. Y antes había tenido dos fallidos intentos por Coronas. Argentina. Perdiendo por Noca 1 ante Sequiel Maderna. Y Sudamericana. Donde lo venció Rubén El Ciro Acosta. Izquierda de Bonarrigo a la cabeza. Justamente Acosta le sacó el invicto a Mancilla. Cuando venía sin perder desde su debut en 2013. Remarco la palabra de Charito. Efectividad en el boxeo de Bonarrigo cuando se acaba la cuarta vuelta. Subo boxeo en Londres. Y allí Conor Ben le ganó rápidamente por nocaut técnico en una vuelta al colombiano Samuel Vargas. Combate encuadrado dentro de la categoría welter. Creo que la categoría del momento. Derecho de Mancilla arrancando la vuelta. Cross de izquierda de Mancilla. Se agrandó el de Entre Ríos. Un fundido Bonarrigo en el inicio de la vuelta número 5. Conor Ben es el hijo del famoso Nigel Ben, el destructor oscuro que reinaran entre los medianos y supermedianos hace más de dos décadas. ¿Usted lo disfrutó con el señor Juan Abraham Galena? Sin duda. En aquella famosa pelea ante McLennan, entre otras. Yo sufría en ese momento. Y sí, terminó muy mal el estadounidense. Mancilla agrandado. Va a buscar por dentro los ganchos de Bonarrigo. Bolea las manos el entrerriano. Un golpe se fue más allá de lo permitido. Acusa dolor en la nuca al turco Bonarrigo. Gana tiempo también. Luego de un comienzo un tanto desacertado. El pupilo de Chacón que venía trabajando correctamente. Ahí va Buenseslao. Con cabeza y todo. Y sigue con las manos goleadas aún pegados en el cuerpo a cuerpo. Mucho más técnica del lado del mendocino. Sin embargo, bravo Mancilla. Sigue intentando con sus armas. Llegó el gancho zurdo del turco. La derecha volcada de Mancilla. En pelea, insistimos. Ahí lo vemos en la gráfica. Es a nueve vueltas. Distancia que permite la Asociación Mundial de Boxeo para estos títulos regionales. En este caso el Fedebol. Que si no me equivoco, Sergio hace pocas semanas lo disputó Brian Suárez. Te lo presta en un ratito. Cuando le ganó al peruano, Avilés. Ahí cerquita, ahí en Iberlucea, Santa Fe. Buen anticipo de izquierda de Buenarrigo. Esos títulos te lo dan con mucho... Te lo sacan y no se lo dan a este. Un cross de izquierda. De Buenarrigo. Que ahora camina al ring. El rostro de Mancilla está enrojecido por el castigo del mendocino. A quien le piden que esté atento, que sea vivo. Recuerdo cuando por primera vez se presentó una pelea en la Argentina a nueve vueltas. Fue en el estadio de la Federación Argentina de Boxeo. Se sorprendió hasta el anunciador. Daniel Santibanes. ¿Se acuerdan qué pelea era? Estaba el maestro Julio Ernesto Vila. Buen gancho de izquierda de Buenarrigo. Está cortado Mancilla en la ceja derecha. Ese rostro enrojecido. Comienza a pasar factura. Se acaba el round. Se acabó el round número cinco. Entonces Sergio. Sexta vuelta. Sabe que en junio se disputa un nuevo título mundial. El de la categoría Bridgerweight. Con límite hasta 101,6 kilos. Es la intermedia entre crucero y pesado. Exactamente. 16 de junio en Canadá. El colombiano Oscar Rivas. Va a disputar la corona vacante ante el estadounidense Brian Jennings. Derecha de Buenarrigo. Comenzando de la mejor manera la vuelta número seis. El pupilo de Chacón. Con izquierda. Esa es la distancia que le conviene al cuyano. La categoría Bridgerweight se llama así en honor a un pequeño de seis años. Que rescató a su hermana de cuatro del ataque de un perro. Y el Consejo Mundial de Boxeo en honor a la valentía del niño. Lo declaró campeón honorario. Y creó la categoría Bridgerweight. Llegó bien Buenarrigo con la izquierda y con la derecha. La zurda fue bien abajo al cuerpo. Mancilla parece estar apostando a un golpe. Se reabre la herida del entrerriano. Pero no es peligrosa. Es en el reborde de la ceja derecha. Buscó con el cross ahí Wenceslao manejando los tiempos y las distancias de la pelea. Abraham Buenarrigo. Que ha hecho un sólido trabajo hasta el momento. Ahora boxea con mayor templanza. Regulando el momento para atacar y tratar de mantener esa buena diferencia que ya ha cosechado. Alguna vez Buenarrigo estuvo en la selección argentina amateur, en la selección argentina olímpica. Luego de ganar un bronce en un campeonato nacional de boxeo aficionado. Donde se reveló como un buen valor. Con la izquierda buscando el mendocino. La derecha llegando sobre el rostro de Mancilla. Está mucho a la espera el de Paraná. Derecha arriba de Buenarrigo. La izquierda que queda en el camino. 40 segundos. Restan para el final del sexto episodio. En la noche de Villa, gobernador Galvez. En la noche del club atlético Talleres. Toca bien con izquierda el pupilo de Chacón. Parece cansado Mancilla. Ahí apostó a la mano derecha que no llegó. Pero lo anticipa bien Buenarrigo con la izquierda. Trastabilló Mancilla. Mal parado. Pero el golpe hizo Diana. Derecha, izquierda. El turco mendocino. Otra zurda más a la frente. Un round tranquilo para el pupilo de Chacón. Más allá de algún golpe sorpresivo de Mancilla. Quien se le cae el bucal justo cuando estaba por sonar la campana. Se lo quería poner sin lavarlo. Ahí lo lleva Víctor Sánchez a la esquina azul. Doldán. Lo lava y se lo pone. Y ahí sí, sonó la campana. Las esquinas. Arranca finalmente el round 7. Todos los asaltos para Abraham Buenarrigo. Recién escuchábamos a Chacón en la esquina que le pedía más acción. Pero siempre manejando la mano izquierda. Y esa es la mano de Mancilla. La derecha. Se coló por sobre la guardia de Buenarrigo. Cada vez que llegó a fondo, Mancilla. Buenarrigo recurrió al clinch casi con desesperación. Buen trabajo al cuerpo ahora de Abraham Buenarrigo. Lo apura Mancilla, pero sin precisión. Muchas quejas, muchas quejas de los dos. De cabezazos, de golpes en la nuca. Pero no termina de salirse del cauce la pelea, por suerte. Cuando llega Buenarrigo con la mano derecha y con la izquierda en gancho. Mancilla contesta con el cross. Pero es poco lo que puede hacer en el duelo con Buenarrigo. Desde la media y la larga distancia. Otra vez el trabajo a la zona blanda. El mendocino de Guaymallén. Se toma un gran riesgo de esperarlo con esa postura a Buenarrigo. Claro. Se para mucho Mancilla por momentos. Se espera demasiado. Y Buenarrigo no da medio pasito. Por delante de lo que le conviene respecto a la distancia que maneja. Y esa distancia la maneja bien con la mano izquierda. Que ha perdido continuidad respecto a la primera mitad de la pelea. Pero que ahora le está sirviendo para mantener fuera del alcance a Mancilla. Que igualmente se la rebusca para meter las derechas. Como esa de recién. Otra vez Mancilla con la derecha. Semibloqueada por el hombro de Buenarrigo. A palazos lo lleva por momentos el entrerriano al mendocino. La cabeza le dice Sánchez. A instancias del propio mendocino. Una moral de hierro tiene el entrerriano. Surdazo arriba de Mancilla. La derecha de Buenarrigo en contestación. Se reabre la herida en la ceja derecha del paranaense. Que recibe la mano izquierda. Pero está perfilado para la derecha a fondo. Ahí se la mandó. Otra queja de Buenarrigo. Porque embiste como un toro. O enceslado Mancilla. Y aquí habrá sanción. No hubo sanción. Última advertencia. Parecía que venía el descuento. 10 segundos le quedan al séptimo. Mancilla con la derecha. Y el cross de izquierda. Y otra derecha más. Final del round. David Haney. El invicto de California. De tan solo 22 años. Va a enfrentar al veterano venezolano. Jorge Linares. Arranca el octavo round. Y por lo que se comenta. En el mundo del boxeo. Habría un inminente anuncio. Quizá la semana que viene. De la esperada unificación. De los títulos mundiales Super Welter. Brian Castaño ante Jermel Charlo. Según se cuenta. Sería el 3 o el 10 de julio. Veremos si se concreta. Un mega evento para el boxeo. Mientras Buenarrigo sigue machacando con la izquierda. No tuvo buen cierre del round anterior el mendocino. Y con sus armas rudimentarias. Mancilla lo arrió. Y se llevó la vuelta para nosotros. Veamos qué hace el mendocino. Que no está habituado a estas distancias. Está en un campo inédito Buenarrigo. Un round 8. Lo va a buscar. Con cautela. Con precaución. Con la izquierda adelante. Mancilla apostando a ese derechazo. Rosó la barbilla de Buenarrigo. Pero experimentó peligro al mendocino. Tiene que recuperar la actividad en ataque Buenarrigo. Sobre todo el jab zurdo. Ese que tanto le pedía a Pablo Chacón en la esquina. Buen gancho de izquierda allí. Buen gancho de izquierda. Eso es mirar los camparistas a Mancilla. Le abre la boca. Está regulando sus energías el entrerriano. Pero no deja de ser peligroso. Va con la derecha. Le pegó en el hombro a Buenarrigo. Tirando a la nuca. Por eso otro reto de Víctor Sánchez para el de Paraná. En espera Mancilla. Buen anticipo de Buenarrigo con la izquierda. Ese es el golpe del mendocino. Que vuelve a llegar a la cara de Mancilla. Luego una derecha también. Retrocede el entrerriano. Recibe el jab zurdo perfecto en la nariz. Buen ceslado Mancilla. Gancho de derecha de Buenarrigo. Descarga al mendocino. Llegó con la izquierda. Otra más. Resoplando Mancilla y la boca muy abierta. El púgil de la capital entrerriana. Ha tomado muchos recaudos Buenarrigo. Cuando Mancilla se quedó paradito en las cuerdas como ahora. Es un blanco fijo. Ahora Mancilla para la izquierda de Buenarrigo. Últimos segundos. Tuvo un oasis en el round anterior. Mancilla y quiere volver a cerrarlo bien. Buena derecha. El entrerriano. Pero por dentro se metió a la izquierda de Abraham Buenarrigo. Se acabó el anteúltimo round. Creo que extendieron más el agua que lo que la secaron. Pero bueno, arranca el round número 9. Últimos tres minutos. Busca Mancilla dar vuelta este combate desfavorable. Cuanto menos para nosotros en las tarjetas. Decidido ahora el entrerriano. Con derecha, con izquierda. El gancho, el cross que queda en el camino. Derecha recta de Mancilla. Mancilla. Empezó inactivo el pupilo de Chacón esta vuelta. Otra derecha más de Mancilla. La izquierda al cuerpo de Buenarrigo. La iniciativa del entrerriano. Que coloca una buena izquierda al cuerpo. Y dos derechas boleadas. Y una zurda a la cabeza. Buena contra de Buenarrigo allí. Pareció sentido Mancilla. Lo frenó en seco. Hasta la cámara vaciló. Retoma el control. El Cullano. Hace movimiento de cuello y cintura. Mancilla, pero no puede evitar las izquierdas de Buenarrigo. Buen comienzo del paranaense. Pero enseguida llegó la contra del pupilo de Chacón. Mancilla tuvo que retroceder de nuevo. También está cansado. No puede sostener un ritmo intenso de ataque. El Pugil de Entre Ríos. De 35 años. 26 tiene el mendocino. Que coloca el cross de izquierda. Otro reto del referí. Le va a quedar el último minuto a la pelea. El gancho zurdo de Buenarrigo. Se resbaló Mancilla, pero recibió. Un golpe en el pecho, ¿no? Sí, sí. Un golpe sólido por parte de Buenarrigo. Pero se resbaló justamente en la zona de la publicidad pintada. En la lona azul de Villa Gobernador Galvez. La zurda de Buenarrigo. La derecha que queda en el camino. Otra derecha más, esta vez a la cabeza. Conversan, hablan. Se está acabando el combate. Medio minuto le queda. Gancho arriba. De Mancilla. La derecha recta. La bloqueó bien Buenarrigo. Que busca la contra. Sin llegar. Los últimos tiros. Quedan en la recámara para los dos. Se va acabando el combate. Amigas y amigos de Boxeo. De primera, últimos 10 segundos. Avanza Buenarrigo. Llega con la izquierda. Mancilla busca dar la sorpresa con los ramalazos de izquierda y de derecha. Pero llegó mejor Buenarrigo por dentro. Cuando suena la campana. Y ha concluido la pelea. Señoras y señores, han boxeado nueve rounds. Abram Buenarrigo. De Mendoza. Wenceslao. Mancilla. De entre Ríos. Llegamos a la decisión de los jueces. Tarjeta el señor Andrés Valdesari. 87 puntos. 84 puntos. Tarjeta el señor Carlos Bachela. 89 puntos. 82 puntos. Tarjeta el señor Mario Marcolín. 88 puntos. 83 puntos. Ganador. Por puntos. En fallo unánime de los jueces. Y es el nuevo campeón Fedebol. Categoría Medio Pesado AMB. Del barrio Ligüe. Guaymallén. Provincia de Mendoza. El nuevo campeón Fedebol. Medio Pesado AMB. Abram Buenarrigo. Ha ganado el turco Buenarrigo. Primer título profesional para él. El nuevo campeón Fedebol. El nuevo campeón Fedebol. El nuevo campeón Fedebol. El nuevo campeón Fedebol. Gracias por ver el video